Buenas noches, el presupuesto de la DGA deja la inversión en nivel de 20 años, con unas partidas que se reducen a 375 millones. Esta cifra supone, por ejemplo, que no se haga ninguna obra nueva en carretera ni se construyan centros de salud en la comunidad en el próximo año. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos de la decisión del gobierno de Suecia de suprimir la subvención a los trenes regionales de RENFE. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mi sala de redacción Emilio Lacampra, hostelero. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, María. Álvaro Bajén, presidente de UTA. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Esther, periodista. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando en primer lugar de estas cuentas autonómicas. Decíamos que es un presupuesto que recorta las inversiones a niveles de 1997. Ni carreteras, ni centros de salud, ni obras estratégicas de inversión que tendrán cada vida en estas cuentas que dejan las inversiones para 2016 en 375 millones. Una primera valoración de estos presupuestos y qué consecuencias pueden tener esta reducción en la inversión. Emilio. Hombre, en las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, pues una reducción tan drástica en inversión pública en un momento en el que la inversión privada apenas se mueve, apenas se se mueve, pues es dramático a mi juicio, ¿no? Para la economía de nuestra comunidad. Una primera valoración breve, además, a la del inicio. Álvaro. Bueno, vamos a ver. Yo sigo a los teóricos que ahora vienen a decir que eran alternativos, los economistas alternativos, los que han criticado siempre las políticas de austeridad y las han criticado desde el punto de vista de que hay que hacer más inversión pública. de que hay que lograr que se recupere la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de empleo público, todo lo contrario de lo que han dicho con los teóricos de la austeridad, y con la creación de empleo público, hay más empleo público, hay más PIB, más Producto Interior Bruto, y hay más creación de marqueteza porque aumenta el consumo y todos los pequeños empresarios autónomos tienen una buena situación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que decir? De todos los presupuestos que tienen alrededor de los presupuestos que tienen alrededor de este año hay un incremento de 140 millones, voy a ser más breve, pero de 140 millones en gasto público y luego, por lo que veo yo, está en la página web de la Diputación General, es un presupuesto de 5.129 de 130 millones de euros y hay una reducción del gasto financiero en un 36%. Por lo tanto, hay un claro posicionamiento de invertir en educación, en servicios sociales y en sanidad. Evidentemente, de algún sitio hay que recortar. Luego lo podemos comentar. Lola, yo solamente creo... Querría aludir que en campaña electoral, el presidente de Aragón, para que sea socialista, dijo que no haría carreteras si fuera presidente de Aragón, mientras hubiera un solo aragonesco una necesidad para quitar adelante o para sobrevivir. Entonces, es decir, y ganó las elecciones. Es decir, que nadie tendrá que sorprenderse por esto, porque lo decía en campaña y lo dijo en su programa. Y bueno, creo que se ha hecho un esfuerzo tremendo en nuestros presupuestos, porque es un aumento importante. Tiene que ver que los ingresos reales son los que son. Es decir, es que aquí no entra más dinero. Creo que es un esfuerzo importante dedicar 200 millones de más a sanidad, 74 millones de educación, porque llevamos todos nosotros hablando, que no se van a hacer centros de salud. Hacemos, por supuesto, que no hace falta hacer centros de salud. Y podemos estirar como no estamos durante un tiempo, o cual hay una necesidad específica en un sitio muy determinado, pero podemos estirar. Entonces, efectivamente, mientras haya gente con unos índices de pobreza, que no pueden seguir adelante, antes de dejarlos en una pista atacada, pues no hacer carreteras. Bueno, además, inversión en salud, o sea, inversión, sí que hay, por ejemplo, lo que yo he visto es la licitación del hospital de Alcañiz, la licitación del proyecto del hospital de Alcañiz, y luego el colegio 4.3, luego está Valdez, Partera Sur, Pedrola, y luego reformas en vivienda. Lo de las reformas para mí es importante por una cuestión, porque siempre estamos diciendo que los autónomos hay más de 3.000 autónomos de construcción que estamos pidiendo reformas en rehabilitación de viviendas o en otro tipo donde son pequeñas obras donde pueda haber un repunte para el trabajo autónomo. Bueno, eso sí que hay. Lo que ocurre es que en infraestructuras hay una reducción importante en carreteras. Sí, yo creo que hay algo que comentar al libro de lo que ha dicho Lola, que efectivamente hay una situación, una bolsa de pobreza o de una situación delicada de una parte importante de la comunidad, pero por contrapartabilidad me parece que hay otra parte que se está forrando. Yo lo que digo es que los presupuestos de cualquier comunidad puede tirar los impuestos y cobrar, intentar cobrar los que más tienen. Y yo no sé por qué en este país se tienen miedo a intentar hacer eso, o en una comunidad. Es decir, recauden ustedes más, recauden ingenieros. Hagan lo que les parece oportuno, pero recauden más dinero para poder aportar en una situación de crisis además terrible como la que estamos viviendo. Porque además estamos en una crisis que no la hemos provocado los ciudadanos, sino que la han provocado un colectivo concreto, es decir, un colectivo codicioso, depravado, que ha hundido a este país en la miseria y que lo estamos pagando desde todo, por favor, metan un poco más de precisión fiscal para que acaben de dar más y poder acompañar todo. Y en una situación como esta, sí que lo dicen los tratados de economía más, 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 más serios y en el mundo, dicen que en pocas flacas, si se les establecen tienen que tirar de la economía, así es que, claro, recauden, donde hay dinero, recauden. Porque hay dinero, hay dinero, lo que no pueden recaudar es a las señales que están cobrando el escalario mínimo interés profesional o la crisis especial, ¿no? Ahí no hay dinero, pero hay dinero, ya no se pruebe, dinero no se está en la comunidad. Se ha hecho una reforma también de los tributos, claro. Hombre, claro, pero, hombre, es que está gobernando un partido de izquierdas, están gobernando... Pero, pero vamos a ver, vamos a decir, hace falta hacer carreteras, hace falta hacer centros de salud, hace falta... Yo no sé, yo no sé, yo entiendo que se ha hecho un esfuerzo, igual se ha podido hacer mucho más. Y ya va a decir, hay una reforma tributaria importante también. Muy bien, pero a mí el hecho de que las comarcas se han reducido de 22 millones, me parece muy bien, porque las comarcas de alguna manera están duplicando... Hemos logrado esos 20 millones, sino esos 22 millones, habría que ser dominado para el cliente delismo político. O sea, yo no sé, nosotros habíamos pasado... Luego vamos a hablar... Pero entiendo que el esfuerzo es importante que es lo que se haya hecho. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión en fiscalidad que es problemática, perdonadme, vamos a ver, los técnicos de Hacienda han hecho informes diciendo que el fraude, entre comillas, es fraude, es decir, la recaudación, porque no es exactamente el fraude fiscal de los superricos, los que ganan más de 50.000 millones de euros, o aquellos que tienen facturaciones superiores a 50.000 millones de euros en empresas, no están tributando en nuestro país conforme a sus beneficios. Eso lo está diciendo la Unión Europea también. Creo que ocurre que se está yendo, y sin recaudar este país, y no depende de la DGA, porque cuando hemos hablado del gobierno de la DGA, del anterior gobierno, he dicho que lo mismo, es decir, no dependía de la red ni dependiendo del señor Pabal, son 80.000 millones de euros lo que no se recauda. 80.000 millones de euros. Si nosotros destinamos 80.000 millones de euros a actividades de repunte de la economía, probablemente, y nos colocáramos en el nivel europeo de gasto público, no tendríamos paro. Por lo tanto, a ver, que no es de demagogia, pero yo creo que no es competencia ni siquiera de la DGA, y tampoco es competencia solo del Estado español, porque si el Estado español se dedica a hacer esta cosa, pero no se dedica a otros gobiernos, pues al final se nos va a ir lo que dicen ellos, ellos es el dinero privado de este país. Por lo tanto, es una cuestión de equilibrio fiscal. No estamos diciendo aumenta la presión fiscal, la presión fiscal al final siempre aumenta desgraciadamente por todos los gobiernos. y no se descubría a ninguno. Sí. No se descubría a ninguno. Siempre a nosotros, a los pequeños, a los trabajadores y a los autónomos. El mundo del trabajo y el mundo de la actividad. Yo tengo gente que dice, bueno, ¿ustedes qué viven? Yo vivo, mis ingresos son de mi trabajo. Pues los ingresos del trabajo, con respecto a los ingresos del capital, todos tenemos algo de capital también, con respecto a los ingresos del capital, se han reducido de una manera exponencial. Es decir, que el mundo del trabajo no tiene la misma fiscalidad que es superior al mundo de las rentas del capital. Y esto hay que equilibrar, ¿verdad? Sí, vamos, dos cosas. Esto es claro, ¿no? Esto ya absolutamente en acuerdo contigo, es decir, todo eso que se ha movido en los últimos ocho años o diez o diez años. Esa desviatación de la aportación de impuestos del mundo del capital y del mundo del trabajo. Sí, desde los principios del siglo. Exacto. En estos momentos, por ejemplo, un trabajador de mi casa... Desde Thatcher, diría yo. Sí, sí, bueno. Pero lo que hubiera decir un trabajador de mi casa, les cuento en su nominal 18. Lo comparábamos con una cíclica, es decir, un jornal de mil ochocientos euros mensuales. Paga el 18. Y más, y puede llegar a más en algún tramo. Le descuento ya en el 18, 19, le despediré, bueno, ¿eh? Es decir, una cíclica, pues, que se están pagando. Que sí, pero el programa está en que... Y otra cosa que quería comentar, que estoy de acuerdo absolutamente contigo, que es eso, Vicente Navarro, el catalán, digo, este de catalán, lo está ahí diciendo. Libro que se llama Ataque a la democracia. Sí, lo he leído, pero no solo eso, sino que ya lo decían en artículos anteriores, decían que hay que aumentar la... No la presión, equilibrar... El número, el número de funcionarios, que todavía en España la administración pública es muy baja, a pesar de que los gamberros estos que han estado gobernando desde propuestas liberales, dicen que está sobredimensionada, es mentira, rigurosamente es falso. Es decir, en los países donde están gobernando la derecha en Europa, el número de funcionarios es mucho mayor que el de España. Y efectivamente, efectivamente, son puestos de trabajo que generan consumo y se dinamiza la producción. Hola. Bueno, es que estamos hablando ya de alta política fiscal. Pero dentro de un par de horas se va a empezar la campaña electoral. Ahora, vamos a hablar de los programas electorales de los grandes partidos. Sí, hay en concreto, por ejemplo, de las inversiones públicas de Aarón. Por ejemplo, yo soy inversiones públicas. ¿Qué preferimos? ¿Carreteras o que se reformen las viviendas? Y las viviendas, las residencias de tercera edad, etcétera, etcétera. Las carreteras, con perdón, tienen empresas importantes que van a llevarse las contratadas. Y desde luego también habrá contratados autónomos. Pero, hombre, yo tengo, yo no tengo nada, pero tenemos más de 3.000 autónomos de la construcción que requieren un plan de rehabilitación de viviendas para poder trabajar. Un plan específico para poder migrar sus actividades, que en este caso no hay ni siquiera actividad, para que pueda tener el trabajo. ¿Eso es lo que hizo Zapatero con su plan de fenestero? No, no lo hizo así. No, no, porque fueron obras grandes de sobras. La mayoría fueron grandes de sobras. No, mayoría no, aquí se arreglaron un montón de calles y se arreglaron un montón de calles y se arreglaron un montón de casas hasta mí, y se arreglaron un montón de cosas. Pero nosotros nos licitamos como pequeños autónomos, como pequeños autónomos nos licitamos. Y nada de nada. Y nada de nada. No sé si me explico. Los autónomos desde el 2008 de la construcción han ido cayendo de unas 5.000, aproximadamente. Hay más de 2.500 autónomos que han caído de la construcción que han caído. Entonces, si hacemos políticas de rehabilitación de vivienda y pequeños lotes en la contratación, van a poder entrar a los autónomos a esa actividad. Si no, bueno, seguiremos como estábamos cayendo la actividad económica. Y cuando un autónomo cae o cuando un trabajador cae, hay menos consumo. Y cuando hay menos consumo, caen pequeños empresarios y grandes empresas. Las políticas de la construcción van a comprar a las empresas. Bueno, no sé si os parece. Seguimos hablando de cuentas, en este caso, de otra decisión tomada por el gobierno de Aragón, el gobierno de Aragón, para suprimir las ayudas a los trenes regionales. Es una de las medidas que ha causado estos últimos días una grama polémica. Bueno, ¿qué consecuencias pensáis que puede tener esta supresión para los más afectados, que son sobre todo el medio rural? Vamos a ver, la gran polémica se ha producido en ayuntamientos donde se está gobernando toda la derecha, la derecha nacional, la derecha arabo-resistista. A mí me ha asombrado, es decir, que salimos de un gobierno en la que han estado yo los dos y con un gobierno central del PP que habrán que hacer las ganas de la derecha por un tema que no tendrían a haber asumido el gobierno nacional. A mí me ha asombrado. Y claro, es que en este país hemos estado gobernando por dos partidos que hacen política electoralista desde el primer día hasta el último de la legislatura. Y ahora mucho me temo que se incorpora la mano de los partidos uno que no se entera y el otro que se está haciendo el más bajo que la electoralista. Pero a mí es que no es de recreativo que se salga el alcalde de Galacta y UF a protestar por esta historia. A mí me ha asombrado. Bueno, ya sé, lo que podría haber dicho a la señora Rudi hace un año o hace tres años o hace cuatro años, la señora Rudi lo podría haber dicho a la ministra de Fomento que hubiera resuelto ya el tema es una medida que tenía que haber hecho vamos, es que se me cae la cara de vergüenza Lola desde los tiempos estábamos denunciando los convenios porque el REF tiene abandonada de la mano de Dios a Dragón en general y recordaréis por las ganas del juego con la línea de Teruel con la línea de Capraña, etc. y este pulso que está manteniendo el gobierno de Dragón con Renfé a la hora de suprimir el convenio a mí no me parece ni me dio bien francamente porque quiero recordar que hace un año Chunta en las Cortes de Dragón preguntó al consejero del Partido Popular que era de Larcón precisamente por el convenio del REF porque no se avanzaba la negociación y porque no había manera de ponerse de acuerdo con Madrid porque es que es imposible hay una cosa clara la línea tanto la línea de Teruel como la línea de Canfran no tiene ese 20% de usuarios que Renfé reclama para mantener los servicios y le interesa que se muera entonces es muy difícil lo que va a hacer con Madrid efectivamente aun cuando sea en el propio gobierno el año pasado quiero recordar que hubo pues en fin se le acorraló bastante al consejero en las Cortes y en ese momento Chunta cuando recriminó al consejero del Partido Popular y dijo hombre no puede usted prescindir del convenio porque prescindir del convenio con el REF sería el tanto como acabar con el tren en Aragón entonces me llamaba la atención que ahora sea precisamente Chunta y el PSOE quien está lanzando este órgano a la red que me parece así que lo lo hace porque es una tomadura del pelo no es una tomadura del pelo pero hasta que punto hasta que punto quiero pensar quiero pensar que es un dolor para sacar algún beneficio pero como se ponga a gallo como se supone siempre pues podríamos acabar pero vamos a ver yo los argumentos son de la rentabilidad que tiene que tener una línea para que siga funcionando que es lo que dice el reino que se ve y se pone la rentabilidad pero bueno es que las líneas de la red están produciendo esa rentabilidad que son servicios públicos son servicios públicos vamos yo es que me asombra es decir como la política y si no lo pone pues efectivamente si no hay inversión de la rentabilidad en la línea de la línea de Canfran hay incidencia todos los días se paran los trenes descarrilan son trenes viejísimos no puedo la gente no me asombra lógicamente se dejaran morir pero la política de grandes empresas se dejaran morir pero es viejo pero dejar morir en un momento en el que efectivamente le va a importar muy poco dejarla morir yo quiero recordar que en Teruel es precisamente una de las funciones donde más sube el paro para que hacerlo lo mirar entonces dejaría Teruel ya se elimina la de Ferrocarril creo que es un riesgo que nosotros debemos correr por eso claro abocar al fin de los trenes regionales estas medidas bueno me voy a abocar al fin no porque es una competencia que creo recordar del estado español como estabas diciendo Lola ¿no? sí pero lo que ocurre es que evidentemente hay que eso es una situación negativa de todas la manera es a ver a veces los tertulianos tenemos que hablar de todo y de todo yo tengo mucha ignorancia sobre estas cuestiones ¿no? yo sé que aquí hay una opción política en presupuestos en el que creo que están trabajando en el tema de la terminal marítima de Zaragoza ¿no? y que pues han liberado de las empresas públicas han liberado 250 millones de la banca para que no estén trabados los bienes y puedan vender el suelo para hacer inversiones en logística pero no en transporte de viajeros yo simplemente me he fijado que es lo típico ¿no? que dices un servicio público y evidentemente no hay razón de ser de que esto caiga pero creo que en Aragón estamos en un millón y pico de habitantes un millón trescientos y pico mil ¿no? y alrededor pues tenemos zonas como Cataluña que tiene siete millones quinientos mil seis millones quinientos mil Madrid y su cinturón que es una y además está muy desvertebrada a Aragón tiene mucha estructura donde tienes que ir a muchas poblaciones y a muchos otros lugares entonces claro si buscas la rentabilidad desde Aragón no hay ninguna rentabilidad tienes que ir a algo que tiene servicio público bueno yo creo que aquí en enmiendas tendrán que corregir un poco o tendrán oye lo dije en el el otro debate que no estaba que no estabas tú el tema del ayuntamiento de Zaragoza y se cambió inmediatamente no se os acordaréis cuando estábamos hablando la semana pasada la semana pasada no no yo creo que bueno a veces yo creo que algo habrá que hacer en esta cuestión habrá que apoyar a la si es una cuestión de presionar a la Renfe como has mencionado pues eso puede ser muy interesante ahora yo creo que esta partida no debería quedar colgada no obstante creo que la estrategia es otra creo que quieren el fresco quieren el frío quieren trasladar la logística agrupar la logística y que sea un refrente logístico que es un criterio industrial y por lo tanto es más transporte de mercancías que el transporte de viajeros como una opción estratégica ahora nada tiene que ver con el que te has dicho yo me callo del servicio público claro no yo digo que el utilizar en determinados temas el criterio de rentabilidad económica que me parece muy peligroso y que es falso además porque de hecho se mantiene un hombre de hecho por ejemplo se está manteniendo el senado por ejemplo es una cámara inútil y nos ha puesto un fiscal de pasta a todos los carros por eso digo que claro pero que en el tema por ejemplo del ferrocarril en lo que afecta a la zona actual sobre todo fundamentalmente pero también también por ejemplo podríamos hablar del canfrán y de la importancia que podía tener en estos momentos y con el tema que se está debatiendo en estos momentos del cambio climático pero bueno no me voy a perder por los por los temas interesantes también pero pero quiero decir que no podemos analizar los servicios públicos con un criterio de rentabilidad porque estamos muertos estamos muertos si entramos en este debate no pasa que cuando hay escasez en los presupuestos hay que tomar las divisiones que se estrape claro claro lo que ocurre es que dices es que y el servicio público que pues evidentemente eso es importante la población de la importancia que puede tener para vertebrar el territorio y evitar una despobulación de las góminas rurales sobre todo en esta yo estoy seguro que pueden recortar en montones de partidas estoy seguro que que son gastos inútiles absolutamente inútiles y que y que no se sirven para nada antes de que se terminen a temas por ejemplo algo como este no 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 pero simplemente mejorar la línea con voy a centrar la mente pero mejorar las líneas explicaría que una partida de mercancías podría salir hacia la valencia que se está haciendo y se podía hacer mejor hasta opel ha reclamado que se mejore esa línea para poder sacar coches por allí es decir que no es una reclamación solo de los usuarios que utilizan pues las 40 o 50 personas que utilizan el tren cada día no que no es esto no esa es la estrategia claro sí pero una buena estrategia como tú dices de una buena empresa probablemente la rentabilidad se distinta bueno seguimos hablando eso parece de cuentas de recortes Aragón es una de las es la tercera comunidad que más ha reportado con gastos sociales en los últimos años durante la crisis económica no son buenas noticias y más en un día como hoy recordamos que es el día internacional de las personas con discapacidad bueno decimos que no son buenas noticias esto no sé si veis que pueda revertirse esta situación bueno yo sé que hay una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad y que evidentemente la dignidad de la persona humana la autonomía individual etcétera etcétera tiene que hacer que aquellas personas que están menos acabadas físicas psíquicamente para realizar una actividad de todo tipo pues actividades de todo tipo pues bueno pues tiene que haber por lo tanto una política y una incentivación ¿no? yo creo que es de la ley de que y de partida de los políticos ciudadanos que esas situaciones se puedan se puedan resolver 2015 es el día 3 es el día de la discapacidad y se establecen tres objetivos hacer de las sociedades inclusivas y adhesibles mejorar los datos y estadísticas sobre discapacidad e incluir personas con discapacidad invisible en la sociedad y el desarrollo son tres grandes objetivos que ennoblecen a la raza humana me bien quiero repasar el programa que son declaraciones luego como ahora de los presupuestos pues las reducciones son importantes siendo que ya estaban muy recortados ¿no? como ha dicho Gustavo García me parece que es el presidente de de los profesionales de asistentes sociales en Atragón que bueno que es lamentable la situación en la que estamos viviendo en nuestros momentos se está recortando en una situación en la que está aumentando está aumentando por ejemplo el número de personas que están en esa situación y que se van recortando y se van recortando y se van recortando y lo dice él muy claramente apliquen una subida de impuestos saquen dinero donde sea es decir que dinero hay o sea dinero hay bueno en Aragón en concreto en Aragón los servicios sociales en lo que señala el presupuesto actual sí que ha habido un incremento porque aquí el IAS tiene un incremento de 13% prestaciones a la ciudad de los 256 millones el IAS 7,6 dependencia 20% y acción concertada un 9% hay en los sitios donde se quita decimos que se quita y en los sitios donde en las partes donde hay pero todo en esta cuestión de la discapacidad todo no la hace el dinero ni las inversiones ni la gestión de recursos yo creo que tenemos que empezar por quitarnos muchos prejuicios que tenemos respecto a las personas con alguna discapacidad para empezar quitarnos prejuicios y pero trajernos un poco menos para que puedan desarrollar y entrar en el mercado laboral que de alguna manera se está cambiando las cosas si está viendo los datos de empleo este año en el 2015 se han dado empleo más de 80.000 personas con una cierta discapacidad que se es un 12% más que el año anterior y un 54% más que el año anterior es decir que están cambiando bastante las cosas pero por eso digo que mejor recursos no hay recursos suficientes de coña recursos suficientes pero los recursos bien empleados de manera que personas con una discapacidad que les permite acceder a la educación con un asesor de protección que es gente que puede ser independiente y acceder al mercado a la obra sin tantos problemas yo creo que tendríamos que tener mucho más por ahí que por las partidas que a la parte que hay que dar dinero y si que hay una cosa que dentro de estos sí que lo que tenemos que reivindicar día a día es que hay una serie de trabas y de impedimentos con una cierta con una falta de movilidad tienen todavía muchos problemas para acceder a un tren para ir a trabajar en un cercanía más o menos un metro etcétera o para coger un autobús todo esto sigue ahí sí que tenemos que ponernos un poco en las pilas y reclamar bueno nosotros en UCTAD me dicen que hablo a veces de lo mío de UCTAD vamos a si podemos al final de este al final de este mes si no a principios del siguiente que creamos una fundación para financiación para financiación del trabajo autónomo y de la empresa individual y una de las facetas más importantes es un convenio que queremos desarrollar con la ONCE porque sabemos que en materia de nuevas tecnologías se pueden hacer desarrollos de productos y de actividades económicas que permitan a que el discapacitado pueda entrar en una sociedad para desarrollar actividades económicas estoy refiriendo a desarrollos de hay ya desarrollos de alta tecnología que están en el mundo que no vienen a nuestra comunidad autónoma porque no hay desarrolladores gente que los atrae no pues es buscar esos desarrolladores para que atraigan estas altas tecnologías para la gente de discapacidad esto es quitarnos las discapacidades los prejuicios efectivamente y facilitar que puedan actividades no se acaban de esperamos que cada vez se llaman así las ideas como esta muchas gracias a los tres por habernos acompañado se nos ha sacado todo el tiempo nosotros nos despedimos ya mañana estaremos como siempre aquí en nuestra redacción buenas noches nos despedimos nos despedimos nos despedimos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.